Porque esta es la época en la que debemos actuar. Este es el de la balancía. Porque este es el lugar para sentirnos orgullosos. Y desde luego, siempre es buen momento para compartir. Porque este es nuestro tiempo, el informativo más oportuno y veraz de la Universidad Autónoma de Nayarit. Te esperamos lunes y jueves en punto de las 3 de la tarde para conocer los acontecimientos más destacados, el arte y la cultura de esta máxima casa de estudio. Porque nuestra misión es actuar y compartir con orgullo nuestro tiempo. Gracias. 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 Gracias.